Las lluvias que en las últimas semanas se han registrado en el estado motivaron a los productores agrícolas a adelantar el inicio del ciclo agrícola para la siembra de maíz y amaranto. De acuerdo con la Central Campesina Independiente, las condiciones climatológicas fueron favorables para las zonas altas de la entidad y la región norponiente. El dirigente del organismo, Claudio Flores Espina, proyectó para este año la siembra de maíz, amaranto, cebada y trigo en al menos 30.000 hectáreas. De alguna manera, las lluvias que se han dado en el mes de marzo, bueno, desde febrero, marzo y lo que vamos a abrir, han permitido que los productores estén, pues ya en algunos casos ya sembrando, ya sembrando lo que es principalmente maíz y amaranto, que son los productos que se han estado ya sembrando. Más sin encambio, bueno, muchos productores no habían preparado los terrenos, por lo que en esta etapa, bueno, pues están haciendo lo propio para poder precisamente sembrar también. Para iniciar el ciclo, la inversión es importante. Por ello, informó, la Central ya se ha acercado a las financieras para contar con recursos económicos. Regularmente ahorita un barbecho está en un promedio de mil pesos, una rastra está en un promedio de 900, igual mil pesos, ya es un costo. Aparte, la siembra regularmente está en 500 pesos con tractor, y entonces, pues de inicio ya son gastos que se tienen que hacer. Algunos de ellos están acudiendo a las financieras, a la financiera nacional, para lo que es el paquete tecnológico, en lo que es la siembra de maíz, trigo y cebada, ya que pues requiere de recursos para poder realizar la siembra. Planteo que es importante que los productores aseguren sus cultivos. Ante las variaciones de clima. Los ciclos se han acortado, regularmente los productores pues ya hasta, pues no saben si va a ser un buen ciclo o no, dado las circunstancias de que de repente caen lluvias, como es el caso ahorita en el mes de febrero, marzo y los primeros de abril, pero se comenta que es un año un tanto complicado, aunque ya muchos productores están optando por asegurar también su cosecha, y eso pues desde luego creo que es una situación que se debe de ir generando en la mayor parte de productores, pues para que puedan recuperar parte de la inversión. El representante de los campesinos consideró favorables las primeras lluvias y pronosticó un buen ciclo agrícola. La central campesina agrupa a 15 mil productores de la entidad. Con información de Diana Sempolteca, Sistema de Noticias. Gracias.